Dios le bendiga, le habla su hermano Jesús Dávila, por aquí quiero darle la gracia a la hermana Ana Silva, la hermana Ana Silva, que va a la iglesia Palabra de Dios en Nevadura. Amén, estuve visitando esta iglesia y la hermana me regaló estos discos, 6 discos en total, no tienen las carátulas, pero aquí hay discos interesantes, así que uno de ellos lo tengo aquí en el plato montado, que ya mismo se lo muestro. Entonces por aquí tenemos el primer disco por acá, claro, estos discos no tienen carátulas, pero si alguien del público del canal de YouTube podría reconocer alguno de estos discos y decirme de quién es. Este disco es el sello de las rocas y no dice quién canta, pero dice los títulos, ¿verdad? Camino al cielo se llama este disco. Ahí están las alabanzas, Camino al cielo, el poder de la gracia, la ascensión de Jesús, rayo de esperanza, ansias de alabarte y siento gratitud. Este es el lado A, este es el LP 033, el disco religioso rocas, por William Almeida. Amén. El lado B, el lado B tenemos las siguientes alabanzas. Mi heredad, las profecías, yo no soy un pecador, dulce amor, el racto mira al Cristo. Amén. Hasta que no diga el disco, ¿verdad? No sé quién canta aquí, ni cómo es la música tampoco. Amén. El disco, pues claro, tengo que hacer los milagros con él porque ya ven cómo está. Amén. Esto es un disco que estaba sin carátula. Amén. Pero esto para mí no es problema. Esto, yo hago milagros con los discos. He subido discos partidos, discos doblados, he subido discos que brincan, que se quedan la aguja ahí pegada. Amén. Yo he hecho, yo hago cualquier cosa para rescatar esta música. Así que esto que están aquí, esto van a ver cómo, por la gloria de Dios, yo subo este disco completo. Sin ningún problema, ¿verdad? Con la ayuda del Señor. Amén. Entonces vamos a rescatar este disco. Este, ¿verdad? Una buena limpieza. Sácale todo eso blanco que tiene ahí pegado. Y, amén, este... Y si acaso esos huellazos hace que brinque, pues yo me las busco. Yo me las busco para que el disco no brinque. Y poder grabarlo. Y la hermana, pues, ¿verdad? Ella me los regaló. Lo único que quiere es que se los grabe en CD. Amén. Así que este es el primer, uno de los primeros discos que les estoy mostrando aquí. El otro disco es de Merali Castro. De la hermana Merali Castro. Este, el Cristo del Poder. Amén. El Cristo del Poder. Ya este sabemos cuál es este disco. Ya yo lo subí a YouTube. Este disco ya yo lo subí a YouTube. Amén. Así que ahí están las alabanzas. Merali Castro. El próximo disco que tengo por aquí. Amén. Es de las hermanas, las hermanitas Pérez. Amén. A ver, así que, como yo ya lo había subido de otro disco, entonces ya no tengo que grabar este, ni tampoco el de Emerald, que ya lo había subido, pero por acá tengo otro disco más, otro disco más. Entonces, dice aquí, Samaria, ¿dónde saciarás tu set? Samaria, perdón, Samaria, ¿dónde saciarías tu set? Entonces, este LP, voy a mostrar el dado A, que aquí está el dado A, la numeración del LP, LPR, entonces hay que decir, bueno, esto es de Puerto Rico, Puerto Rico, 8816. El, el número del disco, ¿verdad? Entonces, Samaria, ¿dónde saciarás tu set? Es el título de este disco, no dice que encanta tampoco. Samaritano, el méndigo, el amor de mi amado, la iglesia de Dios, mi alma en pruebas. Este es el lado A, entonces el lado B, el lado B. Pedro y Juan, mi diaria petición, el trono blanco, dame un nuevo corazón, bellas palabras de vida. Amén, así que este disco, pues, desconozco, quizás si ya no lo escucho, ¿verdad? Pero hay que limpiarlo primero y todo eso. Amén, así que vamos con el otro disco. Interesante. Este viene siendo el disco número... Número 5. El disco número 5, de los seis discos que me dieron, Glorioso Día, Retorno al Camino, Mi Dios es Real, Nostalgia, Glorioso Día, Yo Tengo un Rey, Jesús Divino. Este es un disco... Me parece que es William Almas dice ahí abajo. LP103, hecho en Puerto Rico. No se sabe si este es el lado 1, yo creo que es el lado 1 o el 2. Vamos entonces a ver el otro lado del disco. Aquí tenemos el otro lado del disco. Se llama Glorioso Día. Ok, entonces este es el lado 1. Ok, este es el lado 1, el lado A. La oración de Jesús, bajo del olival, Precioso desoro, el talento, ¿qué dicen las olas? ¿Con qué pagaréis? Amén. Entonces aquí abajo no se puede leer de nuevo. Amén. No reconozco ese sello. El sello de este disco no lo reconozco. Amén. Así que está interesante. Ya tengo aquí dos discos que no reconozco, así que esto está interesante. Amén. Dos discos, este... Tres discos. Tres discos que no reconozco. Amén. Entonces por aquí el último disco, que este viene el disco número 6, de los que me dieron, este disco es de Juan Sebastia, Alabando a Jesús. Lo busqué en los archivos míos de la música que había subido de Juan Sebastia, y este es el volumen 5, el cual yo nunca había subido anteriormente. Así que aquí está este disco de Juan Sebastia, y se ve en bastante buenas condiciones. Amén. Por aquí las alabanzas del lado 1. Alabando a Jesús, la prueba de Dios, el vino nuevo, me diste amor. Un disco del 1984. Este es la quinta grabación de este disco. Amén. Así que, ¿verdad? Este... No tengo la carátula, no sé cómo era la carátula. Amén. Pero este disco ya lo vamos a subir a YouTube, ya que no está en YouTube, este disco no está en YouTube. Yo subí de Juan Sebastia, subí un montón de cassettes y CDs. Lo subí, pero esta grabación creo que no está en YouTube. No está en YouTube y tampoco yo nunca la he escuchado. Así que, está interesante. Así que, gracias a la hermana Ana, la hermana Ana de la Iglesia de Palabra de Dios en Nevaduras, por regalarme y cooperar con estos cinco discos para la gloria del Señor. Así que, más música para el canal. Amén. Así que, nos vamos a seguir gozando. Así que, fuerte abrazo para toditos y Dios le bendiga. Así que, ya próximamente, voy a estar tirando este disco que está aquí, que está bien interesante. Gracias a la hermana Ana, se me olvidó el apellido de ella. Ay, se me olvidó el apellido. Bueno, pero ya por lo menos lo dije al principio. Amén. Así que, Dios bendiga a la hermana Ana. Es una hermanita, este, la pastora la llama mamá. Eh, una, una hermanita bien cariñosa. Este, oren por ella, ¿verdad? Oren por ella, por sus hijas, que están yendo a Palabra de Dios en Nevaduras. Este, ¿verdad? Y este, eh, una, una, una cianita llena del poder de Dios. Amén. Así que, Dios bendiga a la hermana Ana Silva. Ahora me acordé del apellido. Ana, Ana Silva. De la iglesia Palabra de Dios en Nevaduras. Gracias por estos disquitos. ¿Verdad? Estoy bien contento porque, eh, de los seis discos, hay como, como cuatro de ellos que, que nunca lo había escuchado y nunca lo había visto. Así que ya pronto vamos a estar subiendo estos discos que tengo aquí. Y, y vamos a empezar con este ya por el próximo video. Amén. Así que, Dios me lo bendiga y fuerte abrazo para toditos ustedes.